En la lista de Juan, ¿cuántos parientes viven del Estado? La lista de Grabois se compone de solo dos personas, Juan y Paula. En esta ocasión te vamos a mostrar cuántos parientes tienen en el Estado estos outsiders que reniegan de la casta política. María Paula Valmedina es empleada del CONICET. Julián Larroca, su marido, es gerente de Planeamiento y Relaciones Institucionales en Trenes Argentinos. Su hermano Juan Manuel es asesor especial para el diálogo social de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En 2015, cuando era senador, nombró como administrativo técnico al hijo de su mujer, Juan Facundo Ceballos, actualmente asignado a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal. Nilda Garré, la madre de María Paula, está al frente del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano y es también la encargada titular del Registro Automotor número 57. Florencia Celia Suárez, su hermana, fue nombrada a los 25 años por su mamá como responsable de la Unidad de Coordinación de Salud Mental del Ministerio de Seguridad. Malena Garré, una de sus primas, trabaja como asesora letrada en el Consejo de la Magistratura. Julieta Garré, otra prima, se desempeña como Head of Fleet Finance en Aerolíneas Argentinas y es también auxiliar de Justicia, perito contador freelance del Poder Judicial de la Nación. Raúl Garré, su tío, es director del Banco Nación. Durante la presidencia de CFK, fue el jefe de Gabinete de Asesores de la cartera conducida por su hermana. Patricia Chacón, su tía, fue nombrada en 2015 perito contador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es profesora adjunta en la UBA Ciencias Económicas, con designación hasta marzo de 2024. La familia de Juan tampoco se queda atrás. El precandidato trabaja para la Universidad de Buenos Aires. En Neuquén, una de sus hermanas es especialista en el Hospital Provincial y junto a su pareja figuran ambos como docentes de la Universidad Nacional del Comahue. De su otra hermana, Bárbara, escribimos en 2018. La doctora Olga Isabel Gismondi, mamá de Juan, fue agente del Senado de la Nación hasta su jubilación en 2014. El licenciado Roberto Arnaud Logravois, papá de Juan, fue secretario general ejecutivo del Ministerio del Interior de Nación y en la provincia de Córdoba fue asesor del Poder Ejecutivo durante el gobierno de José Manuel de la Sota. Parafraseando a Juan, su lista es un claro ejemplo de que la casta política existe.